Hace más de 17 días que no tenemos casos nuevos, tenemos de los seis casos confirmados, tenemos cuatro que ya han tenido el alta. Se viene trabajando esta propuesta de aislamiento comunitario desde hace un tiempo, un grupo de profesionales, y mañana la vamos a presentar ante el Comité de Crisis para que se tenga en cuenta y se evalúe la posibilidad de ir administrando la salida de este aislamiento. Nosotros tenemos la ventaja geográfica de esta ruta nacional 22 y la ruta 17, que nos permite, cerrando todos los accesos alternativos, tener un control importante de la circulación. Aquellas personas que ingresen en la localidad para quedarse deberán obligatoriamente guardar esos 14 días de aislamiento, y aquellos que solamente circulan para seguir viajes a Zapala, a Ñelo, a Picún o hacia Neuquén, bueno, tener un control estricto en Cutralcó fue una familia completa que, bueno, que fue confirmado hace 20 días aproximadamente, y bueno, y cuatro de esas personas ya han sido cuidados de alta, una están en la ciudad de Zapala todavía en cuidados críticos, y otra persona está aquí en la localidad. Hay muchos cuidados y muchas cuestiones en este sentido, lo que marca este documento, que ya se están teniendo en cuenta con el aprovisionamiento de insumos, de alimentos, que cuando ingresa algún chofer de los camiones, estos tienen los correspondientes cuidados en cada empresa.